Bienvenidos, muy buenos días, estamos comenzando nuestro segmento El Clima Hoy, que es donde damos toda la información de la situación climatológica, de los vientos que han estado azotando y que se han podido percibir principalmente en horas de la noche y mucho en la madrugada, bastante intenso. Así que vamos a darles toda la información para que nos preparemos y tenemos como siempre imágenes de nuestros usuarios. Abel Núñez nos comparte esta hermosa fotografía desde Alexandria, Virginia. Miren qué impactante, la naturaleza siempre nos da como un respiro diferente en estas fotografías. Te mandamos un abrazo Abel, gracias Ricardo Ramírez desde el aeropuerto de Miami. Se mira ahí bastante como nubladón el ambiente, pero gracias Ricardo por mantenernos al tanto de cómo está Miami. Aarón Lemus desde California, un espectacular atardecer, increíble. Gracias por poder captar esta imagen y compartirla con todos los usuarios de la prensa gráfica. José Vázquez dice, despertamos en México con el volcán Popocatépetl echando fumarolas. Y eso fue el día de ayer, ¿verdad? Que nos han compartido esta imagen y bueno, es parte de ese volcán, es bastante activo. Así que le mandamos un abrazo y ojalá que todo esté muy bien por allá. Denis Guillén dice, el amanecer desde el estero de Jaltepec, Costa del Sol. Un lugar precioso donde muchas personas los fines de semana tratan de ir a ver toda esa naturaleza, a disfrutar de la playa y eso es algo riquísimo que tenemos. La Costa del Sol es una de las más bonitas y visitadas de nuestro país. Tenemos también esta fotografía, dice Rafael Martínez viendo Italia, Suecia, donde creo que eso fue el día de ayer, donde muchos estaban tristes, ¿verdad? Se quedó Italia llorando y yo también tengo que decirlo porque la verdad es que los jugadores italianos tienen su belleza y van a hacer falta. No, pero bueno, si muchas personas que estaban ahí presenciando este encuentro y salvadoreños ya ven por todos lados. Así que le mandamos un abrazo, gracias Rafael. Y bueno, ahora sí, entramos en materia porque para hoy tenemos un ambiente bastante fresco. Continúan los vientos nortes para todo el periodo y esto principalmente por la alta presión ubicada al norte de la Florida y por una baja presión al norte de Panamá. Esto es lo que nos está produciendo los vientos y el viento va a alcanzar velocidades promedios entre los 10 a los 25 kilómetros por hora y algunas ráfagas ocasionales entre 30 y 35 kilómetros por hora. Además tendremos un cielo bastante despejado y con nubosidad dispersa. Aquí podemos ver un video, ¿verdad? Donde se mira ahí, ¿verdad? Cómo está la situación de los vientos. Esto es en las zonas altas, montañosas de nuestro territorio. Mientras que por la tarde en la franja costera, en la franja central, tendremos velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora provenientes del sureste. Esto es lo que pasa con la situación de los vientos. Y bueno, así que en la costa también vamos a tener un poco de viento. Y según el Ministerio de Medio Ambiente, también las temperaturas estarán disminuidas, sobre todo en horas nocturnas, como lo hemos estado sintiendo. Y con énfasis también en las zonas altas de nuestro país e interiores. Así podrían andar entre los 8 y los 13 grados centígrados en valles interiores, entre los 16 a 20 grados centígrados. O sea, que va a estar muy fresco allá, por ejemplo, en el norte de nuestro país, en las zonas altas, en las pilas, en la zona de La Palma, en Santa Ana, en el occidente también. Hay diferentes lugares donde las temperaturas van a estar más bajas. Y bueno, hablando de Santa Ana, 31 la máxima, 20 la mínima. Para San Salvador, 30 la máxima, 19 la mínima. Para San Miguel, 35 la máxima. 21 grados centígrados, la temperatura mínima. Y vamos con nuestra sección de este día que es captada desde el aire. Vamos a ver qué nos comparte nuestro amigo Armando Urquillo. Dice, el pasaje de la Concordia en Aguachapán. Hermoso, me encanta. Aguachapán es uno de los lugares más bonitos que tiene el occidente de nuestro país. Ahí está, pues este es el famoso, los famosos arcos, ¿verdad? Del pasaje de la Concordia, muy bonito. Han tratado de hacerlo también muy turístico. Así que gracias Armando por esta imagen donde se puede captar ahí también la iglesia. Muy bonita. Esa es nuestra sección de este día. Y nosotros seguimos motivándolos a que también ustedes nos compartan imágenes de muchos lugares del mundo donde están salvadoreños conectados, donde sienten ahí que el azul y blanco les llama. Bueno, conéctese a la comunidad de usuarios de la prensa gráfica a través de sus imágenes al 503 76 82 55 25. Y vamos a dar saluditos a las personas que están conectadas. Saludos para Mario Elías, dice, de Los Ángeles, nuestro amigo Francisco Serrato, también es Antonio Aguilar, dice. Saluditos. Cuidado con estos fríos, Helenita, dice. Tremendo, niño. Cuesta levantarse, hacer ejercicio con estos fríos a todos los que andan en bici montaña, que salen a correr en la mañana, bici de ruta o a trabajar. Créanme que es un poco más complejo cuando hay frío. Raúl Martínez, tengo frío todavía y me abrigo, dice. Saluditos para Juan Silva desde Montreal, Canadá y a todas las personas que se conectan. Muchísimas gracias. Recuerden ustedes que de lunes a viernes tenemos nuestros segmentos. Estén pendientes además de todo lo que tiene la prensa gráfica para ustedes. Abríguense si tienen hijos también, ¿verdad? Hay que ponerles ahí su suetercito para que no vayan a cachar ninguna gripe. Mañana nos estaremos conectando y como siempre dándoles toda la información con respecto a la situación climatológica. Feliz día a todos.